Fátima es una niña muy inteligente, alegre, dinámica, disfruta mucho de todas las actividades en especial de las de expresión corporal y le encanta el cuento y después me pone que es una gran bailarina. Imagínese usted que esto tenía aquí dos años, mi bebé. Aquí está en sexto grado, las Five Forever, mi hija con el teléfono, no hay nada que hacer. Continuamos en ese proceso. Aquí está en su graduación, de sexto. Esta es Fátima, siempre riéndose, siempre feliz. Esta es la jacket dorada con la que salía con tutú, que les conté por ahí. Y con esa jacket dorada salía. Aquí está de dama de una fiesta de 15 años. Vamos a ver, siempre feliz. Gracias a Dios. Gracias. Gracias. Gracias.